El 31 de diciembre del 2021, todos los ayuntamientos de Vizcaya con playa en su municipio firmaron un convenio con la Diputación Foral de Vizcaya, quien, a través del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, y en virtud de ese convenio, presta los servicios de salvamento, socorrismo y prevención de accidentes, así como la limpieza y mantenimiento de las playas, edificios auxiliares y áreas de influencia. Hasta esa fecha, todas las playas del municipio de Guecho, no solo Arribunaga y Ereaga, sino también Las Arenas, Gorrondache y Barinache, eran gestionadas en su totalidad por el ayuntamiento de la localidad, a excepción de los servicios de socorrismo que eran prestados por la Diputación, del mismo modo que en el resto de las playas del territorio. Dicha limpieza era sufragada gracias a una subvención anual que se concedía al municipio Guecho-Tarra por parte de la Diputación. Los compromisos que asume la Diputación en las playas de Vizcaya quedan recogidos en el citado convenio y son los ya comentados, que se centran exclusivamente en el socorrismo y prevención de accidentes con el fin de promover el ocio saludable en los espacios naturales y la limpieza de las playas, que tiene por objetivo la adecuada conservación de dichos espacios. Las certificaciones de calidad, cuturística y otro tipo de distintivos con fines de promoción turística, no guardan relación con el cometido del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural y, por lo tanto, no se promueven por él mismo. La Diputación garantiza la calidad de los servicios que presta mediante las cartas de servicio. Esta es la herramienta que permite asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Ello no obsta a que los ayuntamientos libremente puedan elegir certificarse o distinguir la playa de su municipio de la manera que considere. Independientemente de su elección, la Diputación colaborará con los ayuntamientos en la aportación de los datos que estos precisen en relación con sus procedimientos de certificación con respecto a aquella información que la Diputación posee respecto de los servicios que ofrece en las playas. El motivo por el cual algunas playas de Guecho han dejado o no de ser reconocidas con algún distintivo es una cuestión de competencia municipal. Bueno, al final, cada ayuntamiento valora si quiere realizar ese proceso para, en este caso, conseguir esa bandera azul o no. Yo lo que puedo decir es que, como Diputación, tenemos un convenio y ha explicado en qué consiste ese convenio. Y nosotros seguimos, en ese sentido, pues, trabajando para mantener los estándares de calidad que tenemos en los arenales. Que, además, bueno, en los balances se ve que la satisfacción por parte de los usuarios y usuarias es muy alta. Entonces, creo que el Partido Popular puede estar tranquilo en el sentido de que no va a afectar al turismo. Es decir, las playas están limpias, están en unas condiciones óptimas y, por lo tanto, el que haya una bandera azul o no, pues, eso no va a influir en el turismo.